Mercancías por un valor de 155 millones de pesos decomisó la unidad de rentas del gobierno de Caldas durante operativos realizados en establecimientos abiertos al público de La Dorada. Solo en un local retuvieron 1.200 botellas de licor y 28.900 paquetes de cigarrillos que se comercializaban sin pagar impuestos al consumo. Esto representa 85 millones de pesos que dejó de recibir el departamento. Las labores hacen parte del programa anticontrabando que lidera la Federación Nacional de Departamentos con el apoyo del gobierno de Caldas. El objetivo es eliminar contrabando de licores y cigarrillos. Cabe recordar que con este delito también pierden recursos los municipios, pues esto recibe en un porcentaje del impuesto, el cual va destinado a la educación, salud y deporte. Además de la jornada de operativos, también se efectuaron capacitaciones. La primera estuvo dirigida a la Policía Nacional, la segunda a los funcionarios de la alcaldía y la tercera a los comerciantes. En estos espacios se les enseñó a diferenciar entre productos legales e ilegales.